Franklin Eventos Music y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada te da. Franklin Eventos Music y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada te da. Franklin Eventos Music y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada te da. Franklin Eventos Music ¿A qué me quedo contigo? Franklin Eventos Music Será de cierto. Franklin Eventos Music Vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Franklin Eventos Music que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Franklin Eventos Music Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Franklin Eventos Music me quedo aquí contigo. Franklin Eventos Music Franklin Eventos Music Franklin Eventos Music Franklin Eventos Music que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Franklin Eventos Music Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Franklin Eventos Music Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Franklin Eventos Music Franklin Eventos Music Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Franklin Eventos Music Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Franklin Eventos Music Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Franklin Eventos Music Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti. Franklin Eventos Music Junto a ti, junto a ti. Franklin Eventos Music 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 Yo no te voy a detener. Franklin Eventos Music 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 Cómo fui a enamorarme de ti Que está en mis trazos la pasión Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Franklin Eventos Music Es verdad, me he enamorado de ti Cuanto menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 A la medida solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Franklin Eventos Music Como inventaste que era yo Lieberman Tv 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 Nunca esperé que aquel grande amor Fuera a terminar así Dejando apagar el fuego que fue Calor solo de los dos De veras que es tonto hasta el pensar Que dejamos escapar tanto tiempo para amar De veras que es difícil de creer Que lo que fue nuestro ayer Se ha quedado a nacer Qué lástima se acabó La dicha y felicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Qué lástima es ver morir No da una grande ilusión En la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz De veras que lástima Que lástima se acabó La dicha y felicidad La dicha y felicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Qué lástima es ver morir Toda una grande ilusión En la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz De veras que lástima Franklin Eventos Music Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que Nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Pintos Music Llega mi vida Y se abre una página Y se abre una página nueva En la lucha incesante De la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz Y esa luz Que me dé libertad Mi llanto Mi llanto se deja Escuchar Hoy es mi primer Despertar Todo es tan grande Y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas Que enfrían mi piel Creo del mundo Lo bello Y lo cruel Hay palabras Que rompen mi hiel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Es vivir un momento Atiento Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera De enseñarnos la verdad Es ganar en la vida El amor Con voluntad Yo aprendí a callar Porque creo Que es mejor Pero hablan mis ojos En nombre Del amor Hay palabras Que muerden Y hieren Sin razón Pues lo más grande Y puro Lo dice El corazón Amor en silencio Es vivir un momento Atiento Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera De enseñarnos la verdad Es ganar en la vida El amor Con voluntad Amor en silencio Es vivir un momento A tiempo Amor en silencio Franklin Eventos Music Eventos Music No sé cuánto Te voy a extrañar Pues en verdad Te amo Ni cuántas lágrimas Voy a llorar Voy a separarnos Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento que voy a llorar Al partir Pues pronto tendré que alejarse de ti Quisiera detener Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo Muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste Amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste Mi amor Recuerda que cada sacrificio En la vida Tiene su recompensa Y tal vez La nuestra Al regresar Sea para ya No separarnos más Por ahora Solo Grábate en tu mente Que te llevo En lo más profundo De mi corazón Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento Que voy a llorar Al partir Pues pronto Tendré que alejarme De ti Quisiera detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto Con la tristeza De ti Partiré Pero ya no estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Ñ Que lo sé 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 Es